El gobernador Miguel Márquez Márquez y el secretario de Economía en el Estado, Guillermo Romero Pacheco, acompañaron a empresarios alemanes y al alcalde de Apasteo del Grande, Gonzalo González, a la inauguración de la empresa Witzelman México, la cual tuvo una inversión de 12 millones de dólares y generará al menos 130 empleos directos. Así se expresó el gobernador Miguel Márquez Márquez de la llegada de esta empresa, que tiene más de 125 años de fundación. Es una excelente empresa de la región de Baden-Württemberg. Es una excelente empresa de la región de Baden-Württemberg. Es una empresa que tiene a 125 años en el mercado. Es proveedora no nada más del sector automotriz, sino del sector aeronáutico, muy reconocida. Tiene 24 plantas y tiene presencia literalmente en Europa, en Asia y ahora aquí en América. Y nosotros hemos hecho una relación con esta región muy fructífera. Real es el presidente, precisamente, de la industria de esta región. Y con Joaquín, que es un güerito que anda ahí, que no aparece, pero ha sido un excelente aliado de años. Y bueno, ellos... es muy interesante porque fue una región que era eminentemente agrícola y se transformó en industrial. Entonces, es el caso que en Guanajuato queremos replicar, ¿sí? De convertirlo en industrial sin dejar la parte agrícola. Entonces, este es el mejor ejemplo donde pueden convivir ambos sectores. En este sentido, Guillermo Romero Pacheco aseguró que esta empresa abona al desarrollo económico del Estado. Es una empresa más, pero es una empresa muy especial. Witzeman, estás hablando de una empresa fundada en 1854, que me tocó a mí conocer en Alemania todos sus orígenes. Es una empresa que ya va en la quinta o sexta generación. Una empresa que nació para hacer tubos de infraestructura de drenaje en su país. Es una empresa que pasó toda la parte de las guerras mundiales allá en Alemania y que ahora es un líder en el tipo de productos que hace a nivel mundial para la industria. No solo automotriz, sino aeronáutica también. Entonces, el que venga a esta empresa hoy es una inversión de alrededor de 12 millones de dólares, pero con una gran posibilidad de que sea mayor y la generación sobre todo de empleos. Esta empresa germana se encuentra en el interior del Parque Industrial Amistad, en donde además se ubican 20 empresas más en su mayoría del sector automotriz. Con imágenes de Marco Castro, para Vía Noticias, América Ortiz.